Están fuera de tu alcance. ¿Cuánto quieres apostar? ¿Pasa algo, don Emilio? Nada. Tengo que hablar con el muchacho. Déjanos solos. No pudiste. No pudiste mirarme a los ojos. Y hablarme de respeto, de honor, el cariño que le tenías a mi padre. Así nomás. Yo no tengo por qué rendirte cuentas ni a ti ni a nadie. Por eso soy el patrón. Por eso soy el que manda, ya te lo dije. Ningún hombre, Emilio. Ningún hombre sería capaz de hacer todo lo que has hecho tú. Ya ves cómo cambia la gente de opinión. Yo no te escogí. Tú me escogiste a mí. Yo no te dije que si quería ser mi hijo. Tú me dijiste que fuera tu padre. ¿Y ahora me hablas así? Si hubieras sabido la clase de hombre que eres. Te hubiera matado hace mucho tiempo. ¿Por qué me buscaste, eh? ¿Por admiración o por ambición? Porque me prometiste venganza. Te lo voy a cumplir. Te juro que todavía te voy a enseñar mucho sobre lo que te falta saber sobre la venganza. Te lo voy a enseñar. Te lo voy a enseñar. Jimena. Perdón que sea tan insistente Pero Aprovechando que estamos solos No podríamos hablar de esto Que hemos estado postergando tantas veces Leonardo, te tengo que... Dímelo, piénsalo Piénsalo, es nuestra oportunidad Para mí es importante Sé que para ti también lo es Sé también que estamos pasando Por muchas cosas difíciles en este momento Y que... Y que nuestro futuro depende de todo esto Pero por lo mismo Es nuestra oportunidad Nuestra oportunidad para que estemos juntos de nuevo Después de tantos años No, Leonardo No te puedo besar ¿Pero de qué hablas, mi amor? ¿De qué hablas? Y sé perfectamente que me quieres como yo te quiero ¿Por qué no te he dicho toda la verdad? Es justamente lo que te estoy pidiendo Que hablemos de eso Te mentí, Leonardo Te mentí Te he estado ocultando una verdad No sé si me puedas perdonar ¿Pero cuál verdad? Por Dios, Jimena Dímelo y ya Yo... Yo... Perdí a nuestro niño Contéstame ¿De verdad? ¿Nunca sospechaste que yo era el asesino de tu padre? ¿O es que no te convenía darte cuenta? ¿De qué estás hablando? ¿Crees que no me daba cuenta Que lo único que querías dejar atrás Era tu pasado Detendero mediocre? ¿Qué? ¿Que querías olvidarte de tu cuna? ¿Que renegabas de esa tienda de listones? Por eso te metiste con Esperanza, ¿verdad? Y luego te metiste con mi hija Pero ahora que ves el precio que hay que pagar Te espantas Después de cuatro años resultaste un cobarde ¡Cállate! Nada más que un cobarde Te voy a decir algo sobre la venganza Para empezar Tendrías que haberte ahorrado los discursos Y haberme disparado por la espalda Como yo ordené que le dispararan a tu padre Voy a volar la cabeza, maldito Es típico de los resentidos explicar las cosas Tienen que decir lo que han callado por tanto tiempo Ando de apretar el gatillo ¿Qué esperas, eh? Que diga si tienes razón, perdón Y salga a colgarme del árbol más cercano ¿Eso esperas? ¿Ah? ¡No, toques tu pistola! Quizá prefieras matarme con mi pistola ¡Dispara! ¡Dispárame! ¿Qué esperas? ¡Dispárame! ¡Dispárame! ¡Dispárame!